Bienvenidos. Hoy trabajaremos con cargos por curso. En este submodulo se especifican los montos que han de pagar en cada cuota y el tipo de pago al que corresponda. Tomaremos en cuenta que estos pagos se dividen por curso y por categorías de pago. Veamos esto en práctica e ingresemos con nuestras credenciales a SAS. Desde aquí, en la pantalla principal de SAS, hacemos clic en el módulo de configuración. En esta, que es la pantalla de configuraciones de SAS, elegimos panel de control. Y ya, dentro de esta pantalla, vemos el submodulo cargos cursos donde haremos clic. Podemos ver una lista de los cursos establecidos para este periodo educativo, organizados por nombre y el código de la categoría de curso. En esta parte, elegiremos uno de los cursos y vemos como en el recuadro de abajo aparecen los tipos de cargos que se le han asignado al curso. Si queremos agregar uno nuevo, debemos tomar en cuenta esta barra superior al recuadro. También, que al hacer clic en uno de los campos, nos permite editarlo con información nueva. Cada vez, al agregar un cargo nuevo, debemos hacer clic en el botón salvar antes de realizar otro, o cambiar a los cargos de otro curso. ¿Por qué? Porque al hacerlo, no concluimos con la operación y los cambios no serían guardados en el sistema. Después de este punto, solo nos queda agregar los cargos para cada curso. Es importante recordar que esto constituye una parte del sistema de cobros del colegio, y esto debe hacerse con mucho cuidado. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención. Pasen buenas. Bye.